Tras las rejas se encuentra un hombre con un largo historial criminal que chocó y secuestró a la víctima en el Doral. Victoria Joseph tiene más información acerca de este caso y nos cuenta. Victoria, buenas tardes. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. Tras el choque, el acusado resultó herido en la cabeza y ensangrentado. Se acercó al automóvil de la víctima, lo amenazó y posteriormente lo secuestró. Lo hizo a la fuerza. Entró en el carro y pudo intimidar y secuestrar a este individuo. Mike Carmona, de 41 años, fue arrestado y acusado de múltiples cargos luego de que el pasado lunes, cercano a las 2 de la tarde, mientras conducía un Honda Accord, impactó por detrás al conductor de un Volkswagen T1 en la intersección de la avenida 107 y la calle 25 del noroeste en el Doral. El implicado se bajó de su auto y se dirigió a la víctima, quien al verlo sangrando, pensó que necesitaba ayuda y pretendía llamar al 911. Sin embargo, Carmona tenía en su mente otro plan. Robó el auto de otra persona con una víctima dentro del carro. Este individuo fue y se fue del lugar donde ocurrió y no tuvimos más información, pero la víctima regresó, pudo escaparse y regresó a Andalos Policías a nosotros y pudimos coger mucha información de este individuo, como Lucía, la descripción en detalle y del auto también que tenían. El acusado, quien tiene un extenso récord criminal, le prohibió a la víctima que llamara a la policía y en un momento le dijo que se bajara del auto o lo mataría. Horas después, fue localizado a las afueras de la ciudad de El Doral, donde finalmente fue arrestado. Este es un individuo que tiene un pasado bien extensivo, involucrado en actos criminales de violencia y se está enfrentando ahora cargos de robo, cargos de secuestro. Y esto es otro ejemplo de nuestros policías en esta comunidad de sur de Florida, tener la capacidad de poder investigar y arrestar a estos individuos y eliminarlos. Estos son delincuentes que están cometiendo delitos, no solamente aquí en el sur de la Florida, pero donde estén. Afortunadamente, la víctima resultó ilesa. Tenemos suerte que no hay más heridos y tenemos suerte que pudimos eliminar a esta persona que debe estar presa por mucho tiempo, basado no solamente en lo que ocurrió en este día, pero también en lo que ha hecho en otras etapas de su vida. Este caso despertó preocupación entre quienes transitan por la concurrida zona. A mí me parece increíble, es decir, el suceso, el mismo que lo chocó, fue culpable, es decir, a la víctima la secuestró. A mí me parece absurdo. Es decir, me parece un poco loco, me parece ilógico completo. Y habría que ver si ese hombre estaba bajo el efecto de las drogas o algo así, porque, no sé, me parece también preocupante, ¿no? Lamentablemente, uno no se espera. Uno trata de ir, de ayudar a la persona que está necesitada y resulta ser que es un disfraz que tiene encima para hacerle daño a uno. Lamentablemente, o sea, esto es lo que vivimos al día a día y hay que tener precaución. Aunque Mike Carmona se negó en dos ocasiones a aparecer frente a la jueza para escuchar los nueve cargos que enfrenta, que incluyen robo y secuestro, la magistrada hizo la lectura formal del informe de arresto sin su presencia. Maite, tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase contigo al estudio.